Dime, baby, cómo le haces tú No quisiste perdonar, tú seguiste, yo no puedo aún Me creía más fuerte, pero ya ves Me está matando verte otra vez Andas con alguien, ya sé Dime tú cómo le haces Yo sabía que no soy perfecto Te hice daño, la cagué y me arrepiento Pero no, no creí ni por un momento Que iba a ser definitivo, yo no entiendo esto Dime tú, tú no sé si mentías también Si era verdad que tú estabas al cien Decías te amo mientras te mordías Dime, baby, cómo le haces tú No quisiste perdonar, tú seguiste, yo no puedo aún Me creía más fuerte, pero ya ves Me está matando verte otra vez Andas con alguien, ya sé Dime tú cómo le haces Todos los días que pasamos Caminando por la calle de la mano Se han hecho un poco bajo la lluvia, nos besamos Patinada de su cuenta, of en vano Como Can't move on Yo te pienso aún Every night the same En mis sueños estás tú Está tu olor y esa mirada Desde que se fue no queda nada Dime tú, tú si ya todo se te olvida Si solamente lo recuerdo yo Las noches, los días Cuando tú eras mía Que yo ya sé Ya no estás y no sé Qué hacer No dejo de extrañarte No sé Qué hacer No Dime, baby, cómo le haces tú No quisiste perdonar Tú seguiste Yo no puedo aún Me creía más fuerte, pero ya ves Me está matando verte otra vez Andas con alguien, ya sé Dime tú cómo le haces Dime, baby, cómo le haces tú ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo le haces tú?